Música Atrás de esta producción hay más de 100 personas. Es la Villa Durmiente en el Bosque, una ópera que cuenta con el respaldo de la Embajada de Italia en México, que estará en Chiapas, en Tuxtla, luego de que en esta ciudad no hubiera registro desde hace 30 años de la presentación de este género musical teatral. En el 89 fue la última ópera que vino, El Elixir de la Vida de Donizete, que era algo pequeño. ¿Y por qué? Uno se preguntaría por qué. Porque son producciones muy costosas, o sea, reproducirla y producirla es costosísimo. En el estado ya están las y los artistas que preparan el montaje de esta ópera, un espectáculo con títeres que data de hace 102 años, donde el amor es el eje central, un amor que no privilegia ideas de género y poder, y en el cual se podrá apreciar un mundo fantástico habitado por seres mitad insectos y mitad humanos, seres que en realidad son sopranos, mesosopranos, barítonos, recitantes, que le acompañan, para el caso de Chiapas, la sinfonieta con artistas locales. Nuestra idea era de traer a México una ópera desconocida. No sabemos si en cualquier momento de la historia de esta ópera, La Bella Durmiente de Torino Respighi, se hizo en México, porque la obra se estrenó en 1922 en Italia y tuvo un éxito internacional. Vino en América Latina, pero no hay rastro en México. Es que probablemente es un estreno absoluto para México. Es para toda la familia, está en español, y eso ayuda todavía más a que la niñez esté expectante. La ópera está cantada en español, entonces para las niñas y para los niños es mucho más fácil seguir el discurso, seguir la narrativa, y bueno, la respuesta que tuvimos previamente en el conjunto Santander, nos dio mucha satisfacción, porque también visualmente es muy atractiva, tiene una composición muy plástica, un ritmo también como muy cambiante, escena con escena, acto con acto, y entonces esto le da un dinamismo que para las niñas, bueno, para toda la familia, pero incluidas las niñas y los niños, resulta muy atractivo. La soprano chiapaneca Guadalupe Guillén se unirá al elenco, así como Leonardo Gasparini será el director huésped de la Sinfonieta Chiapas, quien expresó su beneplácito por unir talentos con los estados que visitan. Incitar la colaboración de las fuerzas locales junto con las fuerzas que vienen de afuera, eso es muy importante, muy importante porque estamos, sí estamos haciendo una gira nacional, pero también estamos trabajando aquí con las personas de aquí. Por cierto, la Sinfonieta Chiapas, hemos empezado algunos ensayos en el mes de febrero, hace un mes, y ahora estamos aquí ensayando toda la semana, y está haciendo un desempeño excelente la orquesta. En la Bella Durmiente en el Bosque participan la Academia de Arte de Florencia, la Academia Musical y Diferenci, y se presentará en el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa el sábado 16 de marzo a las 6 de la tarde y el domingo 17 a mediodía. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Amén.